Carol Ripoll, entrenadora del primer equipo femenino del Club de Fútbol Intercity. Un placer dialogar con usted. Hola, te di, ¿qué tal? Se acabaron las mini vacaciones, para nada pedidas, y son las mini vacaciones que nadie quiere. Pues sí, la verdad que son momentos que nos toca vivir ahora mismo por la situación que estamos, y también por calendario, se han juntado dos casualidades, pero bueno, hemos entrenado bien, nos ha venido bien en otros aspectos, aunque no hayamos competido. Ante la situación, sacar lo máximo, sacar lo positivo. Pues sí, hay que mirar el lado positivo de las cosas y decir, bueno, pues aprovechamos el tiempo para perfilar cosas mejores, para sacar el lado positivo de errores o mejorías, y ya está, hay otra cosa. Para la gente que nos sigue el día a día del fútbol femenino, ¿de qué están hablando estos chicos? Estamos hablando que allá por la jornada número 5, el Intercity no pudo jugar porque en el Santa Pola había una jugadora que había dado positivo. Y la jornada número 6, el Intercity le tocaba descansar en la liga. Y ahora llega a la jornada número 7, que se va a jugar el próximo sábado, lo estoy diciendo de memoria, o recorríjame si me equivoco, el sábado 28 a las 7 de la tarde en el Polideportivo de San Joan, frente al equipo Elche-C. Muy bien. ¿Lo he dicho bien? Buena memoria. La vez de anoche que estaba estudiando. Muy bien, muy bien, muy bien. Y ante el Elche-C, ¿qué vamos a ver? Bueno, pues yo creo que vamos con muchas ganas por este parón, que puede pensar, mira, vienen de no jugar, tal, que también puede ser, pero yo creo que la veo con muchísimas ganas de competir, de estar otra vez allá arriba en la clasificación, porque claro, la arena es un poco engañosa, de que estamos con dos partidos menos, y yo creo que va a haber un partido con muchas ganas, con mucha intensidad, por nuestra parte, y bueno, por la parte de Elche no dudo que nos va a plantar cara desde el minuto uno, y vamos a tener que trabajar muy mucho. Un Elche-C que viene de la última jornada sin jugar también, porque tenían como rival al Santa Pola. Eso es. Sí, y creo que, bueno, pues un poco estamos ahí los dos, que venimos de descansar, y de estar descansadas y con ganas, supongo, o sea, que van a salir a muerte. Si mal no recuerdo en la tabla de clasificación, y sigo hablando de memoria, el Elche-C está ubicado en la sexta posición, con 10 puntos, jugó 5 encuentros, 3 partidos ganados, 1 empatado, 1 perdido. ¿Lo sabes tú? Sí. Pero tú sabes cosas del funcionamiento del Elche, sé que yo no las sé. Sí, sí, sé que estamos a dos puntos de ellos, a tres de los primeros, que sí, que la cosa está ahí ahí, que va a ser muy importante el partido también para los puntos tirar para arriba, o quedarnos ahí un poquito. O sea, que es un partido importante para clasificación y para el sentimiento, como llamo yo, ¿sabes? Sí, sí, sí. De decir, me siento bien, estoy ahí arriba, que parece que estás ahí a mitad de tabla. No, no estás a mitad de tabla, que puedes estar más arriba. Y se sigue por autovía positiva, ¿no? Sí, 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 que es que psicológicamente creo que eso es también muy importante para ellas y para nosotros. ¿Y futbolísticamente cómo se lo puede definir al equipo de Elche? Pues es que es un equipo que yo no he llegado a ver. O sea, con esto del COVID, la verdad, que es que no puedes estudiar el equipo. No, es que nos está complicando la vida a todos. Eso es increíble. Va saliendo cositas de, porque te dice este, te dice el otro. Pero bueno, yo no dudo de que el Elche, con la institución que es, tenga un equipo muy competitivo, siempre tienen una cantera muy buena. O sea, que sé que no pasaría un equipo bien formado, fuerte y con ganas. Bueno, si algo les enseñan es a querer ganar. O sea, que simplemente con eso ya me asegura. Sí, cuando se trata de equipos con esa trayectoria, como es el caso de Elche, hay que prepararse para enfrentar a un muy buen equipo. Sí, sí, totalmente. Porque seguro que te lo vas a encontrar. Sí, totalmente. Son equipos muy duros, que vienen de una formación desde muy pequeñas, que es que las ves así niñas o lo que sea, que no lo sé, pero las ves niñas o lo que tal, y es que son equipos muy duros y muy fuertes. ¿Y el Elche se va a encontrar con qué Intercity? Pues yo creo que con Intercity que hemos mejorado alguna cosilla, que tenemos muchísimas ganas y el entreno que he visto esta semana, les he visto con muchas ganas, ¿sabes? Esa sensación de que todo sale, de que hacen jugadas muy buenas, de que tocan como les pides, que se les ve que salen con ganas, muy intensas, y eso para un entrenador es lo más, la verdad. Uno es feliz. La verdad que sí, que me estoy viendo bastante contenta por eso, porque estoy viendo que vienen con ganas y en general muy bien. ¿Da la sensación que el equipo va de menos a más? Sí, 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 bueno, y menos malo. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Creo que aún tenemos mucho margen de mejora en todas las posiciones, todas las jugadoras, y trabajamos un poco en eso también, en ellas cómo se sienten y cómo lo vemos nosotros. Y lo que ellas quieran mejorar, siempre estamos intentando por poner de nuestra parte para que eso pase. Y sí, de menos a más totalmente. Hay jugadoras que están yendo a un nivel, a un ritmo muy alto. El equipo va mejorando, va de menos a más, porque entrenamiento a entrenamiento van entendiendo mejor el mensaje de Carlos Ripoll. Va mejorando el Intercity, porque las jugadoras con el tiempo se van conociendo más entre ellas, entonces hay un mayor entendimiento, o es un poco una mezcla de todo. Yo creo que es una mezcla de todo. Yo creo que individualmente ellas están mejorando, o sea, de forma individual, de forma grupal también, porque al final son jugadoras que si no han jugado nunca juntas, pues el asociarse, el ver... siempre tienes unos movimientos fijos tuyos. Los famosos automatismos. Sí, tienes algo tuyo que siempre haces, y al final ellas lo están viendo, y es lo que estoy viendo estas últimas semanas, que ya se van entendiendo más, y hacen movimientos sin mirarse. Y creo que eso es muy positivo, y además están entendiendo más lo que queremos de ellas, el cuerpo técnico. Y creo que sí que es verdad que están yendo a un lado, bien hacia arriba. No te voy a pedir nombres porque interpreto y también comparto que haya entrenadores, entrenadoras. Eteri no me gusta destacar individualmente a mis jugadoras, pero ¿hay chicas de la plantilla del Intercity que hayan sorprendido a Carol Ripor en las últimas semanas por su evolución? Pues mira, sí. Sí, yo creo que todas se están esforzando muchísimo, y me siento orgullosa y contenta por eso, porque no es algunas, son todas, o sea, se le ven con ganas a todas. Pero si te puedo destacar, para mí, mi sorpresa desde junio, que empezamos a entrenar, es Paula Pérez. Sí, que yo no la había visto mucho jugar. No tienes reparo, me das nombre y todo. No, sí, Paula Pérez, para mí, creo que el año pasado mejor no la vi mucho jugar, y la estoy viendo muy enchufada, ¿sabes? Que también tiene semanas malas, como todo el mundo. ¿Sabes que Paula Pérez va a escuchar esto y va a decir, el sábado soy titular? No, porque sabe que tenemos dos entrenos por delante que no se puede relajar. Que no se puede relajar. Pero es que te podría decir, pues Paula Pérez, te podría decir Sandra Rijo, que también estoy viendo muy buena evolución en las últimas semanas, te podría decir, pues Miri, que es que a mí Miri, pues creo que hace cosas que ni en mis sueños podría hacerlas, o sea, ni yo, ni muchas personas, o sea, que todo el mundo, es que todas, creo que están sabiendo cuál es su punto fuerte. Cada uno en su nivel va evolucionando. Creo que lo que estoy observando es que cada una está sabiendo lo que es su punto fuerte. ¿Sabes que su punto fuerte es la presión, las jugadas rápidas, le está dando caña a eso. Los remates, está dando, ¿sabes? Cada una creo que está viendo cuál es su punto fuerte y está utilizándolo más, ¿sabes? Ya hemos hablado de las cosas bonitas. Vamos a buscar fallos. Vamos a buscar, más que fallos, no me gusta. Mira, si lo podría borrar, lo borraría esto, pero no lo voy a borrar porque lo voy a dejar. No me gusta lo que acabo de decir. Más que fallos, diría puntos a corregir. Porque esa es la verdadera intención. ¿El tema de la definición? ¿De cada portería? Sí, sí. Eso lo hice porque viste el entorno del lunes, ¿no? ¿Por qué? Porque viste el entorno del lunes. No, porque veo que tienen, a veces, tienen un control del partido que después no se refleja del marcador. Te juro que te lo digo por eso. sí, tenemos muchísimas ocasiones y luego no, el resultado no llega. Sí, es verdad, creo que nos precipitamos mucho a la hora de finalizar y de no finalizar porque a lo mejor tenemos un disparo de fuera del área que es claro, pero como que no lo hacemos y si tienes un buen disparo, pues hazlo. ¿Sabes? Como que tenemos algún miedo en ese sentido y no pensamos bien cuál es el mejor recurso a la hora de finalizar. La toma de decisión final. Sí, eso que tienes que pensar en dos segundos, pero bueno, también estamos intentando trabajarlo y bueno, pues mejorarlo y ya está, que no hay otra cosa que mejorar. ¿Cómo se mejora eso? Pues creo que... ¿Se hacen entrenamientos específicos? Claro, yo creo que cuando se hacen los ejercicios específicos para eso, pues intentarles corregir... Como los del pasado entrenamiento que tuve la suerte de ver, por ejemplo. Intentar corregirles, pues cuando lo hacen, yo cuando hago un ejercicio intento buscar dónde hemos hecho más fallo. Por ejemplo, cuando un pase me viene de lateral o cuando un pase me viene por arriba o un pase me viene de frente, ¿sabes? O de segunda jugada. Pues intentar hacer ejercicios viendo cuál ha sido el fallo, por ejemplo, el partido. Y ahí intentar ir corrigiendo una a una, pues posición corporal, que normalmente todos los errores vienen por posición corporal, porque no mido bien la distancia, porque mi compañera no mide bien la distancia. Pues ir corrigiendo, creo que fallo, fallo para que ellas lo vean, ¿sabes? Y a lo mejor grabándoles también, porque hay veces que le dices, es que pones el cuerpo muy hacia atrás y por eso el palo no se te va hacia arriba. Ellas no son conscientes de eso. No, no, si yo lo hago bien, si yo lo pongo, te juro que lo pongo bien. Creo que sí, que lo hago así. No, desde fuera se ve otra cosa. Entonces, pues eso, intentar corregirles, que al final ser muy pesados. Es que tenemos que ser muy pesados. ¿Y ese trabajo es un trabajo colectivo o te gusta hablar personalmente con las jugadoras? Hombre, no, no, personalmente, o sea, lo ves y se lo dices para que al siguiente disparo pues intenten no hacerlo así o mejorarlo, ¿sabes? Tienes que tener también una dosis de psicología. Claro, bueno, creo que sí, que hay que saber a la jugadora que le puedes comer el tarro mucho y a la que le tienes que dejar su espacio para ver qué tal va. Sí, pero sí. ¿Tienes la plantilla que quieres o te falta algo más? Si pudieses pedir un refuerzo, ¿lo harías? ¿O con lo que tienes estás conforme? No, yo a día de hoy estoy bien con lo que tengo. O sea, creo que tenemos un equipo muy competitivo que lo que les digo yo a ella mucho que creo que que es una suerte para un entrenador es tener una plantilla tan variada como la que tengo yo. De decir, venga, me giro al banquillo y digo, ¿qué necesito? Esto, lo tengo porque en las mismas posiciones son muy diferentes. Entonces, hay jugadoras que a lo mejor en la misma posición una es más ofensiva que la otra, la otra se da mejor el remate, unos partidos estos que se te atacan, venga, pues vamos con los remates, con la jugada se va a un parado, pues tienes jugadoras para eso venga, que no, que necesito más presión, más toque, más tal, tienes jugadoras para eso, entonces, creo que yo tengo suerte de tener jugadoras de tan variedad, ¿no? Y para mí, yo con lo que tengo, estoy bien, tengo más joven. Fíjate que hasta aquí hemos hablado de las jugadoras, de la evolución de las jugadoras, de cómo se van conociendo entrenamiento a entrenamiento, partido a partido, pero es que no estamos olvidando que Carol Ripoll es una mujer, una entrenadora muy joven también, que está enriqueciéndose, deportivamente hablando, ¿sientes que estás creciendo como entrenadora? ¿Sientes que estás aprendiendo cosas que de pronto te sorprenden? Hombre, sí, yo creo que todo es un reto y para mí, entrenar con jugadoras de buen nivel es otro reto y estar en un club como el Intercity es otro reto, ¿sabes? Que te pones, porque al final la exigencia es mayor, los servicios que te dan, obviamente te dan, te dan la oportunidad y la facilidad de hacerte más grande, ¿no? Y al final yo siempre quiero aprender, o sea, yo quiero aprender de quien sea, o sea, de una jugadora, porque al final te va a enseñar algo que tú no has visto, seguro, segurísimo, y además que tengo la suerte de tener a mucho cuerpo técnico que también me enseñan los PF, me enseñan cosas, el fisio me enseña cosas, el entrenador de porteros, o sea, a mí y todo el mundo me enseña cosas, o sea, que sí, yo creo que intento ser mejor, no sé si lo consigo, pero sí. ¿Sientes que vas creciendo? Sí, yo creo que sí, o sea, si no, pues me lo dejaría, ¿no? No, porque yo creo que vas creciendo, ¿sí? Por ejemplo, que te vas acostumbrando a la presión de competir y de tener objetivos importantes, por ejemplo, que hay que acostumbrarse a eso también, ¿no? Sí, sí, bueno, sobre todo cuando viene, uy, perdón, cuando viene de un club que no, pues que no me exigían tanto, simplemente enseñales y ya está, cuando vienes a un club que te exigen, pues, pues mucho, pues yo lo agradezco, ¿sabes? porque a mí me gusta tranquila. ¿Te gusta trabajar bajo presión? Sí, o sea, no, me gusta, pues no, me da igual, yo al final vengo, hago mi trabajo, lo intento hacer lo mejor posible y espero estar a la altura y si no, pues bueno, pues aprender, supongo, de los errores. Me quedo con una frase tuya, este equipo tiene mucho margen de mejora, me dijiste eso, ¿no? Sí, sí, por supuesto, o sea, yo sé que el nivel que podemos tener ahora mismo puede ser muchísimo mayor, por unos meses, yo creo que sí, o sea, de hecho mi objetivo como entrenadora es que ellas sean mejores jugadoras cuando terminen la temporada, es decir, que yo les haya podido enseñar pues algo y que ellas como equipo sean un pelín mejor que cuando se empezó en septiembre, en agosto. Carol Ripoll, entrenadora del primer equipo femenino del club de fútbol Intercity, gracias. A ti, muchas gracias. 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 Gracias.